Me parece insólito lo que está pasando en el país, junto con las autoridades, con todas las decisiones que están tomando. Militarizar la zona de la Araucanía me parece una idea muy mala. Todas las decisiones que se han ido tomando son pésimas para poder unificar al país. Necesitamos que estemos unidos para salir de esta crisis en conjunto. Yo les pido que por favor se unifiquen y colaboren para que entre todos estemos unidos para poder mejorar las cosas. Yo soy uno de ustedes, yo no soy una persona que viene millonaria. No soy una persona que vive de grandes riquezas como los parlamentarios o los grandes empresarios. Soy uno más de ustedes, hago clases, vivo con lo que se puede, tengo que pagar mis cuentas. Y por eso queremos invitarlos, porque entendemos que ustedes tienen tantos problemas y queremos escucharlos e invitarlos para que por favor conversemos y podamos hacer un Chile mejor y más justo para todos.